Música 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 compartan no se olviden y ahí estamos y pues también síganlos en sus redes sociales manda la fregona y son fregones carnalonel cámara banda y también sigan a adri ramírez y sus calados nosotros seguimos aquí desde querétaro qué tal sabana vos otra vez a quien cree que nos encontramos acá en querétaro ya estuvimos con él ahí en soy aniquil pan te acuerdas o no jorge de la selva y emocionó como como viste ese evento de allá y como ves el de aquí fíjate que es una empresa que está cumpliendo al 100 la gente que decía que no venía en cuentos de publicación aquí están si hay un tango al 100 está el representante está la agrupación y vamos a darle pulpo adelante sí señor ahí está ya lo vieron aquí jorge de la selva otra vez aquí tirando con el alepsis sigan en sus redes sociales y cómo estás en tus redes sociales hermano así de simple y sencillo de jorge de la selva locutor en mi pan face y en el only fans como estás como y también así estamos aquí estamos con ellos de la selva ya está lo anunciado es lo que se va a presentar el día de hoy empresas a lorenzo cumpliendo al 100 aquí estamos aquí están los buitres de culiacalse de loba los que desean que no la boca se van callando ahí están aquí ya están aquí vamos a darle como para la bala si quieren ahí nos vemos que está esa bandita también que nos acompaña el día de hoy a representante para que te conozca toda la banda muy buenas noches la niña del mundo grupero y mi nombre ale alvarez durán ahí está para que vean no si trae todo el flow y algo que le queda decir a toda la banda que nos sigue ahí en el alemán si sus caladas híjole que se la jala bien lejos sabroso papi pero no pero algo que le quiere decir a toda la banda que te sigan en tus redes sociales que me sigan chicos estoy como ale alvarez durán en mi facebook van a ver unas fotos sensacionales de parte de mundo grupero hay dinámicas cortesías regalos y obviamente la nena se lo regala ahí está ya lo vieron pues aquí nos venimos a encontrar de todo un poco ya estuvimos con yo de la selva estuvimos con la banda fregona falta entrevistar a la reina de la banda y a todos los que nos encontremos el día de hoy nos vamos a entrevistar a echar desmadre ahora vamos a ir a bailar con la banda ya está así a lo mejor y el día de hoy me voy suertudo y me llevo algo de aquí de querétaro bueno ya que lo dijo pues ya lo vieron sigan las en sus redes sigan en sus redes sociales sigan a mí también en mis redes sociales ya se la sabe manda carteras y teléfonos claro que sí chicos para que nos sigan en nuestras redes sociales y claro que sí un beso enorme de parte de ale alvarez ahí dice que en el chiquis trikis la cámara híjole no ¡Gracias! 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 No eres extraño, no eres urbana, pero siento que te vayas bien a mi lado, y nunca he olvidado, porque vuelvo a ser en pecho. Choligo Sánchez, ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras junto a Bajo Méndiga. Choligo Sánchez, ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras junto a Bajo Méndiga. Choligo Sánchez, ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras junto a Bajo Méndiga. Choligo Sánchez, ay jiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras junto a Bajo Méndiga. Choligo Sánchez, ay chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras junto a Bajo Méndiga. ¡Gracias! 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 Sí, va a poner en el pecho el imbécil. Ahí se la pueden dedicar a la ex o a la suegra. Pero que se escuche con más incógnito, hombre, que su pecho no es bodega. ¡Jale, se dice! Bacanidos, tres ratitas, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué hacemos tan que chiquitón? ¡Jale, se dice! 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 Gracias por ver el video.